¡Qué rollo con el pollo! Oye, ¿cómo estás? Aquí tu compa Conejo, Zorrillo y el Chuntillo. Andamos al 100 y pasaditos en esta mañana. Contentos porque hay noticias del Austin FC, papá. Conejo, Conejo, Conejo. Santa Claus llegó temprano y no andaba de rojo, andaba de verde. Ay, porque el verde es vida, carnalito. No, hombre, me sonaste ahí muy diferente, pero estamos muy contentos porque ayer, domingo, durante la mañana, Austin FC mencionó, anunció que se unen cinco nuevos miembros a su familia y son las estrellas que vamos a estar viendo en todos los partidos del Austin FC. ¿Sópatelas? ¿Cinco? O sea, cinco para empezar. Para empezar. Bueno, ya teníamos dos, ya teníamos dos, más cinco, eso es... Siete, carnal. El número perfecto, obviamente. Sí, efectivamente. El número de neta. ¿Y? ¿Y? ¿Quiénes son? Oh, mira, fíjate. Para empezar, tenemos a mi compita peligroso, Nick Lima, quien la va a estar haciendo, la va a estar armando de defensor. Él va a estar ahí asegurándose que nadie nos pueda meter gol, Conejo. Ajá. Porque, ah, qué feo se siente que te metan gol. No sé tú, yo no sé hablar por ti, yo la verdad no he experimentado eso. El número de San José Earthquakes tiene 26 años y obviamente ha estado con todo, dándole con todo, con más de cuatro temporadas jugando y más de 100 partidos en la temporada regular con los San José Earthquakes. También tenemos a otro defensor que se viene de Inner Miami CF. Él es nuestro compita peligroso, Ben Sweat. Vamos, va a sudar. Va a sudar, no, 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 va a sudar, pero la gota gorda, la gota verde. Va a sudar la verde. La verde, va a andar sudando la verde. Él obviamente entró a la MLS en el 2014 como un Super Draft, elegido por el Columbus Crew. Ajá. Pero este compita peligroso, anda con todo, va a estar también defendiendo nuestro honor. Qué obvio, papá. Nuestro escudo. Claro, es el nuevo escudo de aquí de Austin, de Austin FC, ¿eh? También para que de repente ya te vayas, este, comprando tu verde. ¿Qué pasó? Alba, tú traes un poquito de verde. Bueno, traes verde de la Z. Sí, sí. Pasamos por eso. No me dijeron. Luego tenemos a nuestro hermano de Costa Rica. Ajá. Él nació en Costa Rica de 27 años, Julio Cascante. Él también la va a estar haciendo de defensor. Él viene de los Portland Timbers. Este, él inició todo, toda su, su carrera futbolística en la MLS en el 2018. También la va a estar armando de defensor. Ese Julio lo vamos a tener que traer para acá. ¿Qué, qué se come en Costa Rica, conejo? Ay, no sé, no quedo para allá. A mí no me ha tocado tampoco. Costillas. Sí, pues, se llaman Costa Rica. Ay, no sé, hasta allá. Para eso me gustaba. También tenemos a nuestro compita Ulises. ¿No es Ulises Chaides, conejo? Ah, sé que tú pensaste que era Ulises Chaides. Sí, Ulises Chaides viene a cantar acá, tipo cerreño o algo, ¿no? No, 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 Ulises segura, porque él anda bien seguro de sí mismo. Viene con todo, la segura. A la segura de 27 años, él llega de DC United, de Washington, DC. Ah, uy, discúlpame. Vengo acá de ver con todos. Es político, es político. Es político. Él la va a estar jugando de mediocampista, midfielder. Ah, ok, sí, sí, sí. Él inició también en el 2018. Mucha gente joven, conejo, mucha gente joven. Sí, de la edad de Zorrillo. Sí, no, hombre, y ellos están listos para ayudarnos. Y cómo olvidarnos de nuestro compita peligroso que la va a estar armando de delantero. Con solamente 24 años de edad, conejo, John Gallagher, él regresa desde Irlanda. ¡Amos, cabrón irlandés! Él inició acá en los Estados Unidos, pero se fue a jugar con lo que es el Scottish Premier League. Ah, ok. Y se viene para acá para jugar con el Austin FC. ¡Wow! Eso, obviamente, esos cinco jugadores agregándose también con nuestros compitas peligrosos Rodney Redes y Cecilio Domínguez, quien ahorita están jugando en el equipo de Paraguay, en el club guaraní. Ajá. Se agregan estos cinco otros jugadores a la familia verde. Ellos son verdes, todos ellos, mira. Claro. Verde, Ben es verde, Julio es verde, Ulises es verde, John es verde, Conejo es verde, Zorrillo es verde, Chuntillo es verde. ¿Y la que te hubo más? Verde. ¡Ah! ¡Garón! Ya lo sabes, así es que, y prepárate porque aún hay más. Aún hay más, aún hay más. Aún hay más. Vienen sorpresas para que te enteres de lo que está pasando en el equipo de Austin FC. Quédate pegadito de 107 puntos a la Zeta porque hay sorpresas, vienen entrevistas, vamos a estar conociendo más acerca de los jugadores, del equipo, el estadio. Ya vimos el recorrido el otro día. Ellos no han visto eso. ¿No han visto todavía eso? Aún no han visto eso. Pero no. No, pero que se preparen. Prepárate. No, no, hombre, la casa de la Zeta va a ser en el estadio de Austin FC, papá. No te la vas a acabar. Un estadio hecho pensando en ti, tú que vives aquí en Austin, alrededor, y de repente está viendo en otras partes. Y es que viene a Austin porque, no, hombre, papá, ¿el 2021 viene? No, 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 va a estar increíble. Con todo. Por si se te olvida y no estás en el loop, 2021, temporada 2021, Austin FC se viene con todo, inicia sus primeros partidos. El año que entra va a ser un año verde. Va a ser un año verde, Conejo. Efectivamente, va a ser verde y, por supuesto, la Zeta va a estar presente, transmitiendo desde el nuevo estadio de Austin FC. Más adelante vas a ver, le dimos el recorrido, probablemente nos invitaron luego, luego, dijeron, a nosotros, compita de la Zeta, tienen que conocer cómo está creciendo este, bueno, de hecho, desde el principio, desde que, ¿te acuerdas cuando hablamos con el presidente? Literalmente, creo que fue uno o dos meses después de que anunciaron de que se venía este equipo Austin FC. Sí, ya teníamos aquí a nuestro compita peligroso, Andy, quien es el presidente del club de Austin FC. Y ha sido un privilegio, un honor estar viendo cómo crece nuestro equipo Austin FC. Y en aquel entonces hablábamos de los preparativos, nos llegaron a mostrar un poquito de los rough drafts, de los dibujos que estaban haciendo para el estadio. Pero ahora que ya fuimos a verlo, que fuimos a ver las instalaciones, los lockers, el campo de transmisión, donde va a estar la gente sentada, las pantallas, el audio, todo, no, 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 está quedando de neta. De neta. Quédate pegadito porque viene muchas sorpresas con Austin FC. Ya sabes, en 107.1 La Zeta, la radio de neta, compá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!